¿Qué tal amigos? Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud ha detectado una variante nueva de COVID que se llama EG5, pero es coloquialmente conocida como iris y que ya está presente en algunos países. Estamos hablando de una variante relacionada con la subvariante del Omicron, XBB1.9.2 y según dice la OMC, está aumentando su prevalencia en el mundo, sobre todo en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. El virus de la COVID no ha desaparecido y esperamos verlo circular más ampliamente en los meses de invierno, señala el documento de la Organización Mundial de la Salud. A nivel global, durante la semana de 17 al 23 de julio, por ejemplo, la prevalencia de iris fue de 17,4% y siguen siendo los principales síntomas, el dolor de garganta, la congestión, los estornudos, la tos, el dolor de cabeza, la voz tronca, los dolores musculares y la pérdida del olfato. Estamos hablando de esta variante EG5, iris. Ese es su nombre científico y iris es su nombre coloquial. Y según dice la Organización Sanitaria Internacional, los casos se están registrando con más aumento en los Estados Unidos. En el país no hay mucho, no hay tanta, los boletinos son tan rápidos como antes y para uno saber el comportamiento del COVID, tiene uno que accesar a la página de salud pública, porque antes mandaban los boletinos a los medios de comunicación y nos estábamos al tanto. De todos modos, en el país no hay personas hospitalizadas, tampoco hay personas hospitalizadas intensivas por COVID, o sea que sigue siendo el COVID, aunque hay casos, pero no de mayor gravedad. De todos modos, la gente que padece ciertos padecimientos que tienen que ver con diabetes, con presión alta, o que tienen alguna enfermedad como cáncer o otro tipo de enfermedad catastrófica, lo recomendable siempre es cuidarse y evitar ser contagiado. Por eso, si usted todavía es necesario que usted use COVID, que usted use el tren o un carro público o un autobús, si usted padece de algún tipo de enfermedad grave o tiene diabetes, los médicos recomiendan que use su tapabocas en esos lugares y también si está en un lugar público donde hay mucha gente y el lugar está cerrado. Así está el COVID en el mundo con esta nueva variante coloquialmente conocida como iris. Y de repente, ayer comenzó a circular, mucha gente dice que fue en Twitter, pero básicamente desde el Palacio se despachó una nota de prensa con un video donde informaban la decisión del Presidente de la República de reelegirse a un nuevo mandato. Como que mucha gente como que lo cogió de sorpresa, porque la gente esperaba que el miércoles el Presidente iba a hablar, va a hablar en Pedernales, y que ese haya sido el momento o el lugar escogido para él para anunciar la reelección. Así que ayer domingo, cuando comenzó a circular ese video, esa nota, cuando los perdedores comenzaron a hablar de ella, y cuando en Twitter el Presidente lo escribió, entonces todo el mundo, ¿cómo? Porque mucha gente tenía dudas, mucha gente pensaba que él iba a aceptar o que había otro candidato. Yo siempre pensé que él iba a aceptar la reelección, por muchísimas razones. Primero, porque ha hecho un trabajo muy bueno en el gobierno, para beneficio de su pueblo. Y segundo, porque hay muchas cosas, muchos proyectos, que como Presidente él debe concluir que van a ser parte de su legado. Y ahí está todo lo que tiene que ver con el ferrocarril, con la ampliación de las avenidas, las carreteras, y una serie de obras que le van a quedar a él como legado, y que él tiene que concluir, y que no tendrá tiempo hasta las elecciones próximas. Así que vamos a ver qué habló, qué dijo él en ese video, puesto a circular en la noche del domingo. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. La razón que nos trajo hasta aquí. El legado que me esfuerzo en honrar cada día. La mejor política porque preserva nuestra democracia. Honestidad garantizada ahora con la designación de un Ministerio Público Independiente. Honestidad. El mismo valor que nos permite ser eficientes. ¿Recuerdas cómo estábamos hace tres años? Calles desiertas, negocios cerrados, y todos confinados en casa. Había incertidumbre, pero ante cada desafío mantuvimos una voluntad firme, y nuestra esperanza nunca se desvaneció. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas, cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, duplicar las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. Avanzamos por buen camino. Construimos obras en todas las comunidades. Entregamos miles de títulos de propiedad y viviendas. Mejoramos el transporte público. Garantizamos un seguro de salud a cada dominicano. Y defendemos nuestra soberanía. Avanzamos por buen camino. Con pasos firmes. Con la determinación de seguir superando las adversidades. Hoy, te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta, porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos. Trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos. Trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Así de sencillo. Así que ese fue el tema de ayer domingo y durante el día de hoy, ese fue el tema de que habrá la reelección y que el presidente no haya anunciado que como dije al principio, yo pensé que eso era el miércoles. ¿Verdad? Que es el escenario más idóneo para eso. ¿Verdad? Ahí con la presencia de mucha gente, de su principal funcionario. ¿Verdad? Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, ahí está. Y ya el presidente está de regreso y inmediatamente inició su agenda de este lunes. En Nueva York, el presidente tuvo una ovación por la multitud que se dio cita en la sexta avenida con calle 36, donde el presidente Abinader fue recibido para dar inicio al desfile dominicano de Manhattan. Tras entonación de los signos nacionales de los Estados Unidos y de la República Dominicana, el mandatario junto al senador senior de los Estados Unidos por Nueva York, Cluj Schurman, realizó la corte de cinta que marcó el inicio formal del desfile. El presidente Abinader hizo la caminata con la primera dama, Raquel Armaje, y también el presidente del senado, Eduardo Estrella, así como otros funcionarios del gobierno. Entre ellos estaba la embajadora de la República Dominicana en Washington, Zona Guzmán, y el viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior, Carlos de la Mota. Durante su recorrido, el gobernante dominicano realizó breves paradas para saludar y conversar con la comunidad dominicana, que estaba alegre, gritando, con consignas de alegría, y el presidente Abinader. Y el presidente se mostró orgulloso de ver tantos dominicanos en la Avenida de las Américas en la realización de este desfile. Raquel Armaje expresó estar feliz con todos sus compatriotas dominicanos, que se dio un cita al desfile, y de igual manera agradeció el cariño brindado. Así que fue una actividad muy bonita, donde el presidente fue recibido con ovaciones y con mucha algarabía y mucho entusiasmo. Ahí está. Y el presidente tuvo hoy, lunes, revisó sus actividades que incluyeron la reunión de todos los lunes con la seguridad ciudadana, con la plana mayor, y también presidió un acto donde ofreció importantes informaciones en las cariátides, información que está todavía circulando, y en la tarde encabezó la firma del pacto de agua. En la reunión con la plana mayor sobre seguridad ciudadana, que se hace todos los lunes y que cabe ser mandatario, se inició a pasar a las 10 de la mañana y estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, de Defensa, Carlos Lucero Díaz Morfa, de Interior y Policía Jesús Vázquez, entre otros funcionarios, también el titular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, y otros funcionarios. También participaron de este encuentro la Procuradora Junta de la República, Jenny Berenice Reynoso, que junto a una comisión de fiscales integrada por el ladrillo de la Universidad Nacional, Rosalba Ramos, también de Santiago, Osvaldo Bonilla, y de San Pedro de Macorís, también. Esta actividad, como dije, es todos los lunes y todavía no han circulado las informaciones que surgieron de esa reunión, que siempre se dan a conocer un poquito más tarde. Recordarles que estamos en vivo, hoy es lunes, 6 de la tarde, el miércoles es día de fiesta, ¿verdad? ¿verdad? Es día de fiesta, vamos a presentarles a ustedes parte del discurso el próximo miércoles del presidente en Pedro Hernández y trataremos además otros temas de interés. La reportera RD es el portal de nosotros con informaciones de interés, con informaciones frescas, cada minuto, le damos seguimiento a otras importantes informaciones también. Y además usted consigue ahí algunas informaciones exclusivas. Y en nuestro canal, Las Reporteras TV, ahí usted consigue también todos los programas que producimos en esta plataforma lunes, miércoles y viernes, usted lo consigue ahí para que vuelva a verlo, para que vuelva a escucharlo, para que vea las fotos, los videos y para que tenga pues más información, más precisa o ver el programa si no lo pudo ver en vivo los lunes, los miércoles y los viernes. Ahí están los dos teléfonos en pantalla para que se comunique con nosotros para cualquier información que quiera que nos hagamos eco por aquí. Y vamos a una pausa, tenemos más información, vamos a ver qué pasó con Freddy Fernández en estos dos días en Salcedo, el próximo senador por la provincia hermana Mirabal. ¡Gracias! ¡Gracias! de los hombres y mujeres que cada día se levantan para hacer que la comida junto a los productores del país llegue a cada mesa de los hogares de la República Dominicana. ¡Era con el apuro de la dignidad y del partido de los hogares de la provincia de la provincia de la República Dominicana! ¡Cuatro años más para vivir en el que Dios lo bendiga! Teníamos que venir con esta ruta agropecuaria que está recorriendo todo el territorio nacional solicitándole al presidente que acepte cuatro años más y yo quiero que este clamor de pie nosotros solo miramos al presidente que puede aceptar cuatro años más de manera unánime no podía quedarse atrás una decisión y que nosotros la dirección nacional también hemos ratificado el apoyo unánime masivo para el próximo senador que es uno de los nuestros el doctor Fernando Camila cuatro años más presidente viene a deber de ser la consigna a una sola voz de los agrónomos ingenieros líderes de comunidades y productores de la provincia hermanas Mirabal pidiendo apoyando a Freddy Fernández y pidiendo una reelección del presidente Luis Abinader que ya es no hay que pedirla porque ya 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 está ya está en la elección pero eso pasó este fin de semana el frente agropecuario proclamó la reelección de Abinader y respaldó a Freddy Fernández estuvieron presidente Juan Tomás Camilo encargado provincial del frente tuvo azúcar las palabras de bienvenida y el secretario de la juventud agropecuaria Abdel Guzmán también habló durante el acto también el ingeniero Eurario Ramírez que es el presidente del frente agropecuario aseguró que el sector está unido y fortalecido en apoyo al presidente Fernández y al al presidente Aminader y al próximo senador Fernández mientras que Freddy Fernández agradeció el apoyo y manifestó que en el Senado impulsará todas las políticas y legislaciones necesarias para administrar el sector agropecuario además estuvieron presentes en el acto Manuel Caño actual alcalde de Tenales y precandidato de la misma posición Jorge de León alcalde y precandidato al mismo puesto por el municipio de Villatapia Feliciciano diputado y precandidato de la misma posición quien exaltó las cualidades de Fernández también en la actividad presente Vinicio Vázquez precandidato alcalde por el municipio de Villatapia Jesús Rosario precandidato alcalde de Blanco arriba Celso Núñez alcalde y precandidato de Jamao y Araiza Hernández también el agrónomo Leonidas Batista director ejecutivo del Instituto Dominicano del Café Indocafé Daniel Hernández presidente del partido de Vintenares Juan Villar presidente del partido en Villa Tapia y Rosa Lazada el local del PRM se abarrotó de militantes y simpatizantes y fue necesario habilitar sillas en las aceras el acto se recibió en el local del PRM ubicado en la avenida Duarte esquina 27 de febrero en Salcedo y en otro acto también en Salcedo precandidatos a cargos congresuales y municipales de la fuerza del pueblo pasaron a apoyar a Freddy Fernández y anunciaron su ingreso a trabajar por la reacción de Luis Abinader para el nuevo periodo y le preguntan a la población si se da el escenario que va a un arroz a ser candidato de la fuerza del pueblo y el PLD de manera unificada contra Freddy Fernández de 58 a 31 pasaría en la selección todo el pueblo está mirando el campo está mirando el progreso que tenemos aquí ahora el doctor Freddy Fernández es una persona con valores valores nobles una persona humilde una persona de mi campo porque es de allá y decidí darle mi apoyo incondicionalmente a él porque quiero el progreso de mi comunidad de acaso todos están preguntando por qué yo decidí cambiar mi apoyarse por el presidente el presidente Luis Abinader como todo el país está haciendo excelente trabajo y yo como líder comunitario es mi deber apoyarlo para que mi comunidad siga creciendo al mismo que está creciendo gracias mi padre tiene haber informado que ha tomado la decisión junto a su equipo de trabajo de ejecutar de manera definitiva a sus aclaraciones y a partir de este momento anunciar su apoyo a la candidatura del presidente Luis Abinader a nuestro seguro senador para la prevencia hermana Mirabal el doctor Felipe Hernández Pueblo líderes comunitarios Alberto Hernández precandidato alcalde por la sección distrital de Jamao afuera junto a los dirigentes Luis Almonte vicepresidente de dirección media y los presidentes de dirección de base Isaura Almonte Goris Wilson Antonio Valdés Juan Francisco Hernández y María Hernández García así como la dirigente comunitaria Ana Antonia levantaron la mano en señal de triunfo y unión Fernández agradeció respaldo y los invitó a trabajar por el progreso de la comunidad y el fortalecimiento del liderazgo del presidente Luis Abinader para el nuevo mandato estamos en el mejor momento del PRM en la provincia y los números nos dan el triunfo completo si las elecciones fueran hoy estuvieron acompañando a Fernández Manuel Escaño Roger de León Feliciciano Vinicio Vázquez César Núñez entre otros altos dirigentes del PRM en esa zona el encuentro se realizó en el restaurante El Druño en la calle María José Gómez número 54 en Salcedo y en otra actividad también de este fin de semana dos actividades más y por esto proclamó a Robert Tolentino como el próximo alcalde de Cutupú en un acto que se realizó en La Vega estamos hablando de Mejías fue que habló el presidente Mejías fue que habló en esa actividad y Robert Tolentino dijo que asume ese puesto con interés y decisión de hacer cosas interesantes y pues ayudar a la comunidad en todos los proyectos que tiene ya en mano para su comunidad y en Santiago el fin de semana también hubo otra actividad con los jóvenes señores eso fue una cosa eso fue una cosa eso fue señores apoteósicos yo diría un acto tan hermoso de la juventud ahí no hay partido ni hay militancia ni hay esos son gente esos son jóvenes de Santiago que se reunieron para apoyar un nuevo mandato del presidente Luis Abinader y comprometerse a trabajar por el país fue un acto de verdad muy organizado muy bonito de muchas luces de muchos discursos interesantes de mucha gente joven hablando bonito hablando con entusiasmo con interés preocupado por su país estamos hablando de más de 12 mil esto fue en el gran área del Cibao y el evento se dominó Political Party y luces música y por supuesto una importante presencia de dirigentes políticos estuvo presente ahí como Carolina Mejía que es la secretaria del partido revolucionario moderno también Freddy Fernández candidato a senador precandidato a senador por la Policía de Manas Mirabal y también jefe de la General de Taro Pecuario Carlos Valdés presidente de la Juventud fue el que habló en la actividad hoy no le hablamos al presidente le hablamos al ciudadano y en nombre de todos los jóvenes del país le pedimos cuatro años más así que mi saludo a esta juventud magnífica preocupada interesada por su pueblo por su país por su bienestar ¿no? y lo lindo del acto lo organizado lo disciplinado todo así que enhorabuena hagamos una pausa comercial volvemos con más información amigos no se vayan gracias amigos por seguir con nosotros estamos en vivo este lunes desde los estudios de la voz del trópico para Calivisión a las 10 usted puede escuchar ponerlo en su dial 7.90 ahí está la voz del trópico y a las 10 usted puede escuchar este programa si lo hace también el miércoles a las 10 también podrá escuchar el programa del miércoles el miércoles vamos a grabar temprano porque hay muchas actividades el miércoles el presidente va a hablar por la mañana y bueno muchas cosas pero el programa va a ir grabado más temprano así que tendríamos un programa más o menos hola Wilkins pero vamos a poner un poco actualizado pero vamos a poner el discurso del presidente y lo que va a pasar en Pedernales creo que va a ser lo más importante ese día vamos a ponerlo también en el programa del miércoles a las 10 eso es en el 7.90 de AM para el que quiera escuchar el programa miren yo no había hablado del caso del cubano que agredió al agente de la DGC y ahora mismo en estos momentos la información es que el ministerio público solicitó previsión preventiva como medida de coerción contra el cubano Julio César Llorente quien abofeteó a un agente de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre la pasada semana en el dispositivo de la solicitud de veía de coerción el ministerio público considera que el extranjero no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y tampoco garantiza someterse a todos los actos del procedimiento toda vez que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga de ese ministerio público que considera que es la medida más idónea para garantizar la integridad física de la víctima el agente José Antonio Alcántara Rojas y la presencia del imputado Llorente Pérez en el proceso es por ello que se solicita la imposición de la medida establecida en el artículo 226 inciso 7 del código procesal penal consistente en prisión preventiva bueno eso fue eso fue ahora mismo en el palacio de justicia de Ciudad Nueva donde el joven está recluido desde la semana pasada cuando ocurrieron los hechos lamentablemente el video que que captó una ciudadana o un ciudadano y pone en evidencia todo lo que pasó ese día en nada ayudó a este joven porque todos pudimos ver como él insistía en ir detrás de la gente y la gente no quería se comportó con mucha tolerancia y creo que fue lo mejor que hizo ¿no? porque si se ponen los dos al mismo nivel quizá la historia no fuera la misma fuera otra entonces el hecho de tú perseguirlo y la gente caminando hacia atrás en señal de que no quería problemas de que de que no quería que surgiera nada fuera de lo normal fue lo que más molestó a los ciudadanos porque el muchacho actuó con una ira con un coraje como que estaba dando una pela a su hijo o le iba a dar una pela a su hijo y le dio una bofetada que a mí me dolió entonces en nada ayuda eso a este joven que evidentemente actuó con ira con con enojo y lamentablemente el que falló fue él porque independientemente que yo no sé porque eso no se estableció todavía que un agente no te puede miren miren las imágenes o sea esa ira que tiene ese muchacho es increíble o sea actuó con una ira un coraje un fuera de sí que evidencia que este muchacho no tiene un comportamiento adecuado un comportamiento normal un comportamiento coherente y todo el corazón fue grabado él alegaba que se sentía alterado que se sentía que no debía ser que era que era fuera de ley que le tomaran una foto a su licencia yo no sé dónde está eso yo no he oído eso a mí nunca me han tomado la me han pedido una licencia y me han tomado una foto a ti también ¿a ti alguna vez te han hecho eso? o sea no sé qué pasó ahí que la gente le tiró una foto dice él tampoco está establecido que eso pasó pero ¿cuál es el problema con que le haya tirado una foto también? ¿tú tuvieras la foto así porque yo tampoco exacto incluso antes años atrás te quitaban la licencia ¿te acuerdas? ¿y tú tenías que dar la licencia? ¿y tú tenías que dar la licencia? y usted está un payajero además donde usted llegó hace siete años ilegal dicen los documentos dicen migración y entonces para completar la historia cuando fue llevada al destacamento que no fue en Naco fue en el otro destacamento que dice el expediente que él fue golpeado un ojo por uno de los presos que estaban en el en la cárcel de Villas Agrícolas era la primera barrio donde fue donde lo llevaron o sea se descartó que haya sido un policía de los destacamentos que le haya golpeado sino que fue un reo el caso es que ya se va a dictar la presión preventiva y ese fue el tema que se discutió esta misma tarde y parece que se le va a dar tres meses de prisión en lo que se arregla en lo que el caso se pone en su lugar pero evidentemente ahí no hay dos personas actuando mal ahí él actuó mal desde un principio usted no puede venir a un país detrás a llevar una galleta a un policía a un agente de tránsito usted no puede usted no tiene ese derecho ya nosotros no teníamos derecho a llevar una pela a los hijos nosotros porque si tú le das una pela maldad a un hijo te puede someter a conar ni si o no y quién es usted cuando usted da una galleta a otro hombre esa ira usted en su casa le ha dado pato a una puerta y ya y entonces el momento que está pasando este muchacho el mal momento en todas las redes sociales por un momento de ira que él tuvo porque si él le hubiera dado la licencia y le tiran doscientas fotos y vuelve y la coge y se va para su casa él no estuviera pasando por esta situación así que eso es lo que hay por el momento en este caso y parece que eso pinta así y es una pena realmente de verdad que es una pena miren los dominicanos podrán entrar de manera más ágil a los Estados Unidos gracias al Global Entry eso lo explicó en el día de hoy el Canciller de la República pero en qué consiste el Global Entry es acelerar a los viajeros a través del proceso los miembros aún pueden ser seleccionados para un examen más detallado al ingresar a los Estados Unidos esta es más que la forma más rápida de ingreso de tu pasar por migración cuando tú tocas territorio americano eso es lo que significa de acuerdo a una información que sale aquí en el listón de esta tarde el programa va a permitir una autorización acelerada para viajeros de bajo riesgo prueba probados al llegar a los Estados Unidos lo que quiere decir que si usted es un viajero de bajo riesgo es decir que usted no tiene ninguna ficha que usted no tiene no ha tenido ningún problema con migración ni aquí ni allá el proceso de usted va a ser aprobado ya antes de que usted toque migración al llegar a los Estados Unidos eso va a descongestionar mucho los aeropuertos sobre todo el paso por migración y va a evitar que uno pase tan malos momentos porque la verdad que yo he pasado por los malos momentos en migración me han parado varias veces y eso va a permitir pues más agilidad dice Álvarez el canciller y quienes cuenten con un bizarro estadounidense podrán solicitar en línea su ingreso al Global Entry y una vez aceptados ingresan fácilmente a los Estados Unidos usando los kioscos de control en las áreas de servicio de las inspecciones federales en los aeropuertos de ese país sin tener que hacer fría el portal de la institución específica que al ingresar a los Estados Unidos a través de kioscos automáticos en aeropuertos seleccionados deben presentar su pasaporte legible o su tarjeta de residencia permanente por el lector colocar sus huellas actirales en el scanner para la verificación y presentar una declaración de aduanas eso es junto con el pase rápido son dos cosas que ha traído al mundo la modernización de los servicios y esas dos cosas sí de verdad que ayudan ese pase rápido que usted lo pone lo adquiere en migración agiliza la llegada de usted también porque usted nada más tiene que usar el scanner poner sus huellas con sus sedos y cruza o poner su pasaporte y cruza eso también agiliza bastante el paso de que para muchos es un trauma ¿no? pasar por los post migración y todo eso en vida cuando suelo hubo un tiroteo en la madrugada más o menos a las 10 de la noche del sábado y se habla de que hay varias versiones se dice que unos motorizados pasaron por un sitio pero también se dice que estaban ahí o sea que las versiones ahora sobre abrir fuego ante un grupo de personas que estaban socializando todavía como que está como surgiendo la información pero de todos modos a las 10 de la noche en vida consuelo la balacera dejó dos muertos y varios heridos se cuenta los 7 así mismo eso fue el sábado y también vi circulando un video de una de unos de cuatro hombres cada dos en un motor dos en otro motor que ingresan a una ferretería en un barrio y dieron al dependiente un camión que estaba afuera se da cuenta y logra atropellar a unos motoristas y al chocar el motor pues evitó que tuvieron que irse caminando eso fue el fin de semana un día antes de que se reuniera el presidente con toda la comitiva que tiene que ver con la ciudad ciudadana que yo no sé qué pasa no sé qué hace falta cuál es el truco cuál es el cuál es lo que hace falta para que el país va un poco la hora de criminalidad la hora de de raterismo que es lo que más hay en el país es lo que se llama raterismo el asalto a salones de belleza a fareterías a colmados eso es lo que más te está afectando eso es lo que todavía lo está afectando bastante estaba buscando en Wilkino las informaciones de ¿qué es eso? ¿eh? ok ¿sí? queremos expresar nuestra firme oposición al comunicado de admonición emitido por la Junta Central Electoral este jueves 10 de agosto del año en curso relativo a la prohibición de eventos multitudinarios como mítines marchas caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas afiches pancartas en espacios y lugares públicos así como también la promoción de las aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión en razón de que dichas prohibiciones vulneran derechos fundamentales y desconocen por completo decisiones que al respecto han emitido tanto el Tribunal Superior Administrativo así como también el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en ese sentido nos permitimos recordarle a la Junta Central Electoral que la celebración de eventos multitudinarios como mítines marchas y caravanas constituye una manifestación de la libertad de reunión que de acuerdo con el artículo 48 de nuestra Constitución de la República establece que toda persona tiene el derecho de reunirse sin permiso previo con fines lícitos y pacíficos constituyen además una manifestación de la libertad de expresión establecida en el artículo 49 de la Carta Magna a través del cual toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos sus ideas y sus opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse la censura previa Manuel Crespo del Partido de la Fuerza del Pueblo que de hecho es mi amigo de la infancia mi amigo de la universidad estudiamos juntos que mandó este video y yo pues con muchísimo gusto encuentro aquí un espacio tengo una actividad también de Manuel Fernández que habla de estamos haciendo las primeras prácticas estamos haciendo prácticas porque ya viene pronto el programa político de nosotros Wilkin ya estamos en política así que va a ser un programa abierto a todos los partidos políticos todo el que esté en política va a tener un espacio aquí en la medida en que hemos ido avanzando como fuerza política y ya se vislumbra ese triunfo del horizonte los del Palacio Nacional entran en pánico entran en estado de terror y entonces quieren guardar la libertad de nuestro partido de poder realizar actividades y de poder colocar su propaganda entonces resulta que presionando presionando a la Junta Central electoral se ha emitido un comunicado que ellos llaman comunicado de adquisición que es como quien dice de reprimenda porque presuntamente estamos donando la ley de partidos políticos porque celebramos actos en la calle como ocurrió en Yamasá el domingo pasado y colocamos la propaganda gráfica las vallas los afiches promoviendo a nuestros candidatos para ello les aterra sentir que la fuerza del pueblo está en las calles que la fuerza del pueblo está conquistando día a día el corazón del pueblo ¡Gracias! 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 La política de la política Ya estamos produciendo nuestro programa de política, estamos ya ideándolo, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, cómo se va a llamar, porque hay que estar en la política y nada, los tres principales partidos y todo aquel que ha pasado, van a encontrar en este programa un espacio para ellos. El Alcántara de ProConsumidor está pidiendo al Colegio Médico Dominicano que busque el diálogo, que se siente a dialogar, que busque la forma de llegar a un acuerdo para evitar que haya nuevos pagos. Y evidentemente, también yo estoy de acuerdo, porque en estos tiempos, ahora, en la condición que estamos ahora en política, no creo que paralizar los servicios de salud sea lo más prudente. Y hay que decir que este gobierno ha sido quizás el único gobierno en los últimos años que más ha invertido en salud, que más se ha preocupado por los médicos, por los hospitales, por construir nuevos hospitales, por remozar los hospitales, por ponerle todo lo que tiene que ver con la modalidad de equipos a los hospitales, ha sido este gobierno. Y la muestra está ahí. No hay que hablar mucho de eso. Entonces, yo creo que los médicos gremialistas, el Colegio Médico Dominicano, deben ser un poco más flexibles. Y aceptar todo el avance que ha tenido el sector salud en los últimos cuatro años. Es la verdad. El presidente se ha concentrado en el sector salud de una manera que no ha permitido. Aquí hay hospitales, señores, que son más clínicas de cualquier clínica privada. Miren cómo está el seguro Senasa. Que la gente quiere más Senasa que un seguro privado. Y aquí tu hospital, tú consigues medicina, tú consigues un hospital limpio con medicamentos. Entonces, hay que también ser un poco más flexibles. Y ojalá que se pongan de acuerdo, que se sienten a dialogar, porque el asunto principal de los médicos es lo que tiene que ver con los seguros y con lo que se paga los médicos, que sí, en verdad, tienes razón. Yo he hablado mucho de ese tema aquí, de las veces que yo con seguro he ido a pagar consultas de 2.000 pesos y 3.000 pesos. Entonces, tú pagas un seguro, 2.000 pesos mensual, 1.000 y pico mensual, y tienes que pagar 2.000 pesos por una consulta, como que está fuerte la cosa. Pero eso de sentarse, llamar al diálogo, creo que es lo más prudente que pueden hacer los médicos en este momento. Ahí están los dos teléfonos, dos teléfonos, dos directos WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, enviarnos sus documentos, enviarnos sus fotos, sus imágenes, sus notas de prensa, y nosotros con muchísimo gusto, pues, nos hacemos eco por aquí. Esa información de Manuel Crespo, que es mi amigo personal, me la mandaron vía WhatsApp, un periodista que trabaja con él, y aquí tiene, pues, su espacio asegurado. El miércoles, recuerda también chequear nuestro portal, lasreporterasd.com, ahí está actualizado, con noticias de interés, y noticias exclusivas que producimos, y este programa, después de las 7, 7 y media, ya usted lo consigue en el canal de YouTube. Así que si no ha tenido tiempo de verlo de 6 a 7 en vivo, como estamos ahora, usted puede accesar al canal, y ahí puede encontrar el programa, inmediatamente pasa, así que ya lo sabe. Bueno, nada, Wilkin, vamos a despedirnos, las gracias a los amigos por haberse entrevistado este lunes, cuídense mucho de esa metodología, que puede que van a haber lluvias en las próximas horas y días, y nos vemos el miércoles, vamos a tener todos los detalles del discurso del presidente Luis Abinader en Pedernales. Domi García Saleta, en Salud, programa de temporada.